Bueno, estoy acá invitada para una capacitación, para poder trabajar en conjunto desde una organización como ATA, que es una red nacional, y el gobierno y el municipio, en todo lo que sea generar agendas políticas e inclusión para las personas trans. San Luis es el modelo, es una de las provincias modelo que tenemos, como también Santa Fe y San Luis, fueron las dos primeras provincias que tuvieron principalmente políticas públicas, y en donde la población trans fue accediendo a los beneficios que accede cualquier ciudadano en San Luis, y eso creo que son las políticas públicas, ¿no es cierto? Nosotras, por supuesto, generamos políticas como cupos o espacios de inclusión, pero San Luis demostró que antes del cupo laboral ya las personas trans eran parte de la inclusión laboral en San Luis. Primero vamos a festejar los 10 años de la ley de identidad de género en Argentina, un logro, tenemos la mejor ley del mundo, tenemos que estar orgullosos de que salió del sur de Argentina, y vamos a tratar el tema de la ley integral trans. Y después, por supuesto, el tema de vivienda, el tema de salud, las niñez, y el tema de presupuestos. Nosotros tenemos una ley de identidad de género y todavía no tenemos un presupuesto en las provincias para poder ejecutar la ley de identidad de género. Necesitamos que haya un presupuesto y que se debata en el Congreso, en este caso en las provincias, un presupuesto para la población trans.